Bajo la consigna de valores que inspiran, se llevó a cabo la primera edición de De Pegado, actividad que se desarrolló durante toda la mañana del pasado miércoles en el Centro de Convenciones y Exhibiciones de Punta del Este y que tenía como objetivo concientizar e incentivar adolescentes de entre 15 y 18 años de bachillerato de diferentes centros de estudios. Los oradores de lujo contaban mediante sus historias de vida cómo lograr el éxito pese a las diferentes adversidades. La actividad fue coorganizada por el municipio de Punta del Este, Naranjo Producciones y en apoyo con la Dirección de Turismo de la Intendencia de Maldonado. Bueno, tenemos aquí en este momento reunidos a más de 600 alumnos de liceo de quinto y sexto de bachillerato del departamento de Maldonado. Son charlas inspiradoras de jóvenes que tuvieron que en algún momento de su vida atravesar dificultades, buscar vocaciones, superar alguna discapacidad o pobreza extrema, como es el caso de algunos, o bullying, como es el caso de otra chica, y lograron, encontraron la manera de hacerlo. Y esos chicos están contando su experiencia, bueno, que nosotros suponemos que esa experiencia tiene que ser inspiradora, y lo es seguramente para todos estos chicos que seguramente van a atravesar circunstancias parecidas. Y esto empieza por los valores con los que la gente encara la vida. Respeto, esfuerzo, responsabilidad por su propia vida. No hay desarrollo, no existe otro tipo de forma. Y a los jóvenes, en realidad, no solo a los jóvenes, pero a los jóvenes que están decidiendo lo que van a hacer en su vida, o en realidad explorando para decidir, es imprescindible que sepan lo que no le han transmitido nunca en el sistema educativo, lamentablemente, y es que tienen que poner esfuerzo, racionalidad, constancia, y que nada es fácil en la vida. No importa las dificultades que tienen. Algunos tienen más, otros tienen menos. Pero nadie está libre de tener dificultades y hay que tener perseverancia y esforzarse para llegar. Yo me dedico mucho al humor porque lo tengo en mi vida, pero quise dar un mensaje bastante serio como es el tema del bullying y como a mí el humor me ayudó para zafar de un montón de situaciones. Después lo implementé en mi vida y me ha ayudado en situaciones de toda la vida, ¿no? Pero sí, me parece que hoy por hoy hay que hablar un poco más del tema del bullying, buscarle la vuelta, y empezar a reírnos un poco más de nosotros mismos y de las situaciones que nos pasan, porque el enojo no nos ayuda en nada, no nos sirve. Porque claro, yo tenía todo para ser buleada de chiquita y empecé a reírme tanto de mí mismo que ya no se gastaban en decirme nada. De hecho yo era tipo, oh, pero no me van a decir nada porque me corté de vuelta el pelo, no merezco que me digan un apodo nuevo o algo, cambiame el nombre, no, nada. Y ya se reían tanto que ya de hecho me dejaron de hacer bullying. Ahora le vamos a dejar el mensaje a todos esos adolescentes que no pudieron estar presentes y que te están viendo a través de Enchufados a 220. Bueno, primero que nada, si sos víctima de bullying, háblalo, contáselo a un amigo, no te quedes callado, no seas retraído, no caigas en la depresión, me parece que no va por ahí. Siempre va a haber alguien para darte una mano. Segundo, buscá el humor. A mí me salvó pila, en serio. O sea, buscá el humor, buscá el en la vuelta. Ok, a mí me decían gorda, a ver, no era ni siquiera un insulto, era una obieta en mi caso. Me decían pingüi, y bueno, sí, por lo menos me parecía un pingüino y no un ornitorrinco, siempre lo digo. No sé, me parece que hay muchas maneras de estafar. Muchas gracias. No, por favor, a ustedes, un saludo a toda la gente acá. Muchas gracias por el recibimiento, la verdad que lo venimos pasando genial. Mi función acá, así como la de los otros oradores de Despegados, fue contar un poco o parte de mi historia, en este caso, cómo es mi relación con la escritura. Soy escritor, soy novelista, y cómo fue que llegué a publicar, cómo fue que llegué a dedicarme a esto que hago, que es lo que me gusta hacer. Porque básicamente lo que contabas era tu historia. Que desde muy joven fuiste como dejando cosas de lado para abocarte a esto, que era lo que realmente te gustaba y fue lo que te llevó a salir también un poco de Uruguay. Sí, como decía, el oficio de dedicarse a escribir es un oficio que, bueno, lleva mucho tiempo. También tiene una contrapartida muy importante que es dedicarse a leer. Hay que leer mucho, muchísimo, y leer a los grandes, a los que escribieron bien, lo hicieron bien de verdad. ¿Mensaje que dejamos para todos los chicos que no pudieron estar presentes y que se están viendo a través de Enchufados a 220? Venga la próxima, venga el año que viene, y traten de ver estos videos después por YouTube. Estamos con dos enchufadas, a ver, que queremos saber cuál es la opinión de la actividad que están disfrutando. ¿Cómo están? Muy bien, la verdad que está muy interesante las charlas, muy buenas, muy motivacionales. Y bueno, vamos a ver qué sigue la jornada. Para vos, ¿qué significa esta jornada? Para mí es una alternativa distinta a lo que hacemos normalmente, y está además que nos puedan dar esta posibilidad de venir a estallarlas, que están buenísimas. ¿Por qué se quedan de lo que ya han ido escuchando? Me parece que no importa de dónde vengas, que si tenés algo que querés llegar, que podés lograrlo. Y que por más que las opiniones de los demás están buenas, no te tenés que dejar llevar por lo que dicen los demás, y siempre tenés que seguir adelante, seguir con lo que diga tu corazón, básicamente. Muchas gracias. De nada.